Agradezco que hayamos sido convocados para ser parte de esta tarea, que bueno, va a ser nuestro segundo año, que nos enorgullece. En realidad, como usted ya sabe, los vínculos de la Facultad de Ciencias Sociales con la legislatura trascienden lo formal del acto. Nosotros tenemos lazos de efecto con la legislatura porque por acá han pasado y pasan, tenemos gente que ha estado vinculada no solamente con la actividad académica, sino con nuestro corazón. Siempre que entro acá pienso en Margarita, pienso en Donio Nerrelli, maestro de todos nosotros, ¿verdad? Entonces, hay como una cosa muy especial que nos mueve desde lo afectivo, no solamente desde esta cuestión formal de la firma de un convenio. Ser parte de este concurso San Juan Escribe, para los que nos gusta leer, para los que sentimos la pasión frente a un buen cuento, frente a un buen libro, frente a un poema que nos conmueve, para nosotros es sumamente importante. En un mundo donde se dice que la juventud ni lee ni escribe. Si yo veo la cantidad de obras que se presentaron el año pasado, me tengo que dar cuenta que en algo estamos equivocados. Yo creo que mucha gente escribe, creo que mucha gente se interesa. A veces no tiene por dónde canalizarlo y este tipo de proyectos son fantásticos porque le dan a los chicos, a los adolescentes, a los que han estudiado, a los que no han estudiado, a cualquiera que desde el corazón sienta que tiene algo que decir con un lapicero en la mano, la posibilidad de hacerlo. Así que para nosotros esto es, por supuesto, desde lo institucional, estamos profundamente agradecidos y los que amamos la lectura nos sentimos doblemente felices de haber sido convocados. Así que, bueno, solamente decirle a la gente que se anime, que escriba y quien tiene algo escrito, que lo presente. Que esta es una excelente oportunidad, que este concurso ofrece todo tipo de garantías, que es una actividad profesionalizada, que hay un montón de gente que uno no ve trabajando para que el resultado sea todo lo transparente que tiene que ser, porque no solamente está el nombre de la legislatura, no solamente está el nombre de la universidad, sino está el nombre de la provincia, está el nombre de Leónias Escudero, está en definitiva, bueno, este impulso del Sampón Escribe. Así que anímense, escriban, acá tenemos a los ganadores, prueba suficiente que hay que animarse, que hay que arriesgarse, ¿verdad? Y bueno, espero que nos volvemos a ver en el día de la entrega de los premios, que es un momento fantástico, ¿verdad? Muchas gracias. A ver. Muchas gracias.